Demet Özdemir posó como un espejo en el tráiler. Demostró su valentía con su bustier azul. La bella actriz Demet Özdemir recientemente llegó a la pantalla con la película Love Tactics. Que se estrenó en Netflix, en la que interpretó a su cruo Sildiz. Demet Özdemir. Que se casará con Ogüth Ann Koz este verano. Está apurado por los preparativos de la boda. Demet Özdemir. De 29 años, se menciona con frecuencia en sus publicaciones. Demet Özdemir hizo hablar su elegancia deportiva en el tráiler. Demet Özdemir. Quien posó como un espejo en el tráiler con su combinación de escote y ombligo. Abierto. Sacudió las redes sociales. Aquí están las nuevas publicaciones de Özdemir. La famosa actriz Demet Özdemir recibió una propuesta de matrimonio del cantante Ogüth Ann Koz. De quien se enamoró, en las últimas semanas. Respondiendo, sí a la oferta de su amante. Özdemir ahora se ocupa de los preparativos de la boda. Demet Özdemir. Quien se hizo un nombre con la película Love Tactics con su cruo Sildiz. Continúa con sus publicaciones de Instagram sin detenerse. La hermosa actriz Demet Özdemir logra llamar la atención con cada publicación que hace en las redes sociales. La famosa actriz, que llama la atención con su belleza. Tiene 15 millones de seguidores en Instagram. Özdemir nació el 26 de febrero de 1992 en Kokaeli como el menor de una familia con tres hijos. Su abuela es una inmigrante búlgara. Uno. Dos. Desde que sus padres se separaron, se mudó a Estambul con su madre y su hermana mayor. Özdemir sobre su relación con su padre en una entrevista. No nos vimos durante años. Pero nos juntamos recientemente. Pero nunca pensé que nos odiara o nos amase. Es muy terco. Dijo. Tres. Formó parte del equipo de artistas de la danza que acompañaba a Bengo en sus actuaciones y más. Tarde comenzó a realizar danzas en las Ephesus Girls. Cuatro. Se formó como actor durante dos años al participar en los entrenamientos realizados en estudio. Actors entre 2011 y 2013. Cinco. Apareció en el clip de Mustafa Sandal llamado Ates et Beunut. Seis. Tuvo su primera experiencia televisiva interpretando el personaje de Aileen en la serie de. Televisión Te Daré un Secreto. Que fue transmitida por Fox entre el 2013 y el 2014. Más tarde, interpretó el personaje de Alia en la serie de televisión Kurt Seid B. Surayel. Personaje de Demet en la película Tutsu Susu. En 2015, interpretó el personaje de Ashley en la serie de televisión Strawberry Smei. Que se transmitió en Star TV. Jugó en el clip de la canción Jodri Maidan de Bengu. Siete. Interpretó el personaje de Tulipán en la serie de televisión No. 309. Que fue transmitida por Fox entre 2016 y 2017. En 2017, interpretó el personaje de Aysel en la película de Burak Aksak. Con Quién Estás Bailando. Ocho. Interpretó al personaje de Sanem en la serie de televisión Early. Ver. Que se transmitió en Star TV entre 2018 y 2019. Nueve. Ganó el premio a la mejor actriz en los premios Murex Dor con su actuación en la serie Early. Ver. 10. Dio vida al personaje de Zeynep Gokshu Tunahan. En la serie de televisión La Casa en. La que naces es tu destino. Que fue adaptada de la novela del psiquiatra Gulser en Budayoglu. La chica del vaso. Que comenzó a transmitirse en TV8 en diciembre. 2019. La serie terminó el 12 de mayo de 2021 con un final. Demet Özdemir. Quien nació en Cocaeli el 26 de febrero de 1992. Asistió a las capacitaciones realizadas en Estudio Actors entre 2011 y 2013 y estudió actuación. Durante dos años. La actriz. Que participó en las series de televisión Te daré un secreto. Kurt Seyid Besura. Strawberry Kokusu. No. 309. Early Bird y The House You Are Born. Brilló en poco tiempo con su actuación. Özdemir. Que se ha convertido en un nombre que todo el mundo conoce gracias a los amores que ha. Vivido y a las series en las que ha aparecido. Se sentará próximamente a la mesa nupcial con el cantante Oguzhan Kos. Özdemir. Que está haciendo los preparativos tanto para la nueva serie como para la boda. Toma fotos cada vez que tiene la oportunidad durante su tiempo ocupado. Finalmente, Özdemir. Quien publicó una fotografía tomada en el tráiler en su cuenta de redes. Sociales. Recibió la máxima calificación de sus fanáticos. La joven y exitosa actriz. Uno de los rostros activos de las redes sociales. No deja de presentar sus atrevidas poses a sus fans. Nuevas poses de Demet Özdemir. Demet Özdemir. Quien posó en un espejo con su combinación de escote bajo y ombligo abierto. Cautivó a las redes sociales. Miles de likes y comentarios llegaron al compartir de la bella actriz. Quien posa en los espejos con sus diferentes combinaciones. Sus seguidores, que comentaron debajo de su publicación. Llamaron la atención con sus comentarios, eres oficialmente un evento. Gracias. 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 Gracias.